Igual que Luis Enrique, a pesar de ser un delantero que yo cuando jugué contra él me ha dado muchos problemas, porque es un, como se suele decir, lo voy a decir así, la palabra es un toca-pelotas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso de posible entrenador, de al final ser lo que fue? Es lo que hablábamos antes al principio de don Alfredo y Estefano o de Zidane, ¿no? Que dentro del campo es como más fácil para ellos porque están en movilidad y están en contacto con sus otros compañeros y pueden dirigir mucho más fácil, ¿no? Que desde fuera, que desde fuera no puedes hacer, solo que puedes hablar pero no puedes actuar. Ellos tenían la capacidad, como Pep, que tenía la capacidad de dentro del terreno de juego ver las posibilidades que tenía tu equipo con referencia al equipo contrario y dirigir. Dirigir a sus mismos compañeros. Pero además dirigir de una forma que no sea contradictoria con la del entrenador. Porque claro, tú puedes dirigir dentro del campo, pero el entrenador, si ve que hay que hacerlo de otra forma, pues no puedes entrar en contradicción. Pero yo creo que jugadores como Pep, que sabían dirigir dentro del terreno de juego, sabían cómo hacerlo. Es muy importante ver las pautas de los momentos del partido, cuándo se puede apretar, cuándo hay que dejar un poco llegar al equipo, cuándo hay que respirar como equipo, cuándo hay que atacar, cuándo hay que hacerlo con más profundidad, cuándo hay que hacerlo tocando más el balón. Eso no lo vemos todos los futbolistas, no lo vemos. Cada uno tiene sus cualidades y uno lo ve más fácil y lo ven enseguida y otros no lo vemos. Entonces, Pep Guardiolás lo veía, igual que Luis Enrique. Luis Enrique, a pesar de ser un delantero, que yo cuando jugué contra él me ha dado muchos problemas, porque es un, como se suele decir, lo voy a decir así, la palabra es un toca-pelotas, ¿no? Entonces los delanteros así molestan mucho a los defensas. Luis Enrique era un toca-pelotas. Entonces, él sabía también fijarse en los contrarios y ver donde podía tener más posibilidades de hacer daño. Y eso sabe transmitirlo. Yo que afortunadamente ahora tengo la posibilidad de estar con ellos, lo veo. Lo tuve como compañero y ahora está en la selección española como entrenador. Y lo veo. Sabe transmitirlo. Sabe transmitir. Y eso es muy importante. Porque yo creo que una de las mejores cualidades que puede tener un entrenador es saber transmitir lo que quiere. Si eso lo consigues, tienes mucho ganado. Con la selección fuiste habitual en las convocatorias con Clemente. ¿Entendiste que pases de ser un habitual a que te deje fuera del Mundial? No, ni lo entendí, ni lo entiendo, ni se lo voy a preguntar. Estabas con parte del equipo, tuviste la convocatoria. Te tuviste que ir a casa súper mojado. Entiendo. Me fui a casa muy mal. Muy mal. Muy mal es llorando, vamos. Llorando. No me tengo que esconder de eso porque además en aquella época era muy difícil ir a la selección. Y entonces teníamos la suerte de que dos valencianos y un tercero, que era Boro, que estaba en el Depor, tenía posibilidades de ir también a la selección. Y para nosotros era una ilusión enorme. Entonces, nos vimos en esa situación tan favorable que no teníamos ninguna duda que íbamos a ir los tres a la selección. Y en este caso, yo menos duda que ninguno de ellos. Porque yo además de haber ido a esos 11 partidos anteriores, fui titular en todas. En todos los partidos fui titular. Y no teníamos ninguna duda. Sin embargo, pues nos reunimos toda la plantilla. Era pues ya final de temporada. Aprovechamos para hacer una comida todos juntos. Y fuimos toda la plantilla. Y fuimos toda la plantilla a escuchar cómo daban la lista de la selección para el Mundial 82. De hecho, hicimos la publicidad de la ropa, de los trajes y demás. Y estábamos, ¿no? Y bueno, fue tal el golpe de escuchar esa lista y no escuchar el nombre de Giner, que nos quedamos todos esperando como diciendo, no, no, esperar que faltará uno. Falta uno. Pero ese uno no salió, ¿no? Nos quedamos todos callados. O sea, de hecho, nos quedamos todos callados. Estábamos con el café, el postre del café y ya, pues, yo me fui. Y lo pasé muy mal, la verdad. Es que lo pasé muy mal. Era mi última oportunidad como futbolista. Tenía, tenía, bueno, en ese momento pensaba que era mi última oportunidad. Tenía 29 años, ¿no? Y jugar un Mundial, pues, era lo máximo para cualquier futbolista, ¿no? Y nunca le he preguntado. Nunca le he preguntado porque es que yo creo que sus razones tendría. No las entiendo, no las entendí nunca, pero ¿para qué le voy a preguntar ahora? No sé, es como meterle en un compromiso y no, no lo necesito. No lo necesito porque ya no puedo, no tiene vuelta atrás, ya no puedo hacer nada. Pero él siempre es verdad que en cualquier entrevista que le han preguntado por mí en este aspecto, siempre es verdad que ha reconocido que está, que se arrepiente. Es como una espinita que le ha quedado ahí, que se arrepiente. Entonces, yo con eso tengo bastante, ¿no? Algo le haría, algo le motivaría para que no fuese, ¿no? No lo sé, pero es así. ¡Suscríbete al canal!